Con la sombra de Pedro se sanaba el enfermo, con la sombra de Pedro se sanaba el enfermo. No era la sombra, ni tampoco los dedos, no era la sombra, ni tampoco los dedos. Era porque Pedro tenía el libro y lanzareno, era porque Pedro tenía el libro y lanzareno. Canzareno, Canzareno, el niño de lanzareno, Canzareno, Canzareno, el niño de lanzareno. Con la sombra de Pedro se sanaba el enfermo, con la sombra de Pedro se sanaba el enfermo. No era la sombra, ni tampoco los dedos, no era la sombra, ni tampoco los dedos. Era porque Pedro tenía el chico y lanzareno, era porque Pedro tenía el chico y lanzareno. Canzareno, 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 el chico y lanzareno. Uno tiene todo el reino, Canzareno, el chico y lanzareno. Canzareno, el chico y lanzareno. Con la sombra de Pedro se sanaba el enfermo, con la sombra de Pedro se sanaba el enfermo. No era la sombra, ni tampoco los dedos, no era la sombra, ni tampoco los dedos. Era porque Pedro tenía el libro y lanzareno, era porque Pedro tenía el chico y lanzareno. Daffajador, el chico y lanzareno. Yo he descanareno, el chico y lanzareno. Ya hemos estado en los escuelosos, bueno si habían vuelto. Yo he descanareno, Canzareno y lanzareno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!